Vuelvo con violines armado, vuelvo, soy el MC cabreado, siento que no sientas lo que yo con el rap, siento que no sientas lo que yo en un compás. Vuelvo con violines armado, vuelvo, soy el MC cabreado, siento que no sientas lo que yo con el rap, siento que no sientas lo que yo en un compás. ¿Sabéis quién soy? Si no lo sé ni yo, sé que me crié escuchando a Nachi Alzo, ya no soy aquel chaval que empezó, cargado de ilusión, lleno de emoción. Ahora soy el que se abre paso entre el montón, ahora soy el que la vida hizo más cabrón, ahora soy el que, en fin. Ese soy yo, el que está harto de ti, el que está harto de tos, el que no puede respirar, angustiado por la tos. Para acabar con este juego tendrás que matar al boss, intentaron menterme y vinieron de dos en dos, pero creo que olvidaban que soy hijo del hardcore. Sin efectos y rota, dura, esa es mi buff, sin efectos y rota, dolorosa, como una cough, sin efectos y rota, por eso me elevo, sin efectos y rota, por eso... Vuelvo, con violines armado, vuelvo, soy el MC cabreado, siento que no sientan lo que yo con el rap, siento que no sientan lo que yo en un compás. Si vuelvo, con violines armado, vuelvo, soy el MC cabreado, siento que no sientan lo que yo con el rap, siento que no sientan lo que yo en un compás. Sabéis que soy bueno como la muerte de Fraga, España nunca fue bien, antes USA estaba en Braga, prefiero contemplar la muerte de Ortega, Lara, que ir a ver al mierda de macaco, cantar raga. Te encarcelan si protestas, te apalean si vas en masa, suena por las calles, soy yo rajo y no tengo casa, y estarán todos sordos porque nada pasa, no comprendo cómo la ley y el orden puede estar basado solo en dar palos y golpes. Y parece que ahora solo importa la estética, pero mientras exista marina ley de rappers como yo, Andalucía jamás será de Norteamérica. Así que vayas a la cama, señor Obama, el rap es la política que no se anda por las ramas, sé que hay algo entre sus manos, sé que hay algo que esconde y que usted trama. Vuelvo, con violines armado, vuelvo, soy el MC cabreado, siento que no sientan lo que yo con el rap, siento que no sientan lo que yo en un compás. Y vuelvo, con violines armado, vuelvo, soy el MC cabreado, siento que no sientan lo que yo con el rap, siento que no sientan lo que yo en un compás. Y vuelvo, con violines armado, vuelvo, soy el MC cabreado, siento que no sientan lo que yo con el rap. Gia, Ginkgo, el MC armado entre violines. Solitario soldado, entre violines armado, siempre con clase elegancia, ahora no habrá competencia. Quiero callarme y no puedo, quiero batirte en un duelo, quiero tocar las estrellas sin despegarme del suelo. Solitario soldado, entre violines armado, siempre con clase elegancia, ahora no habrá competencia. Quiero callarme y no puedo, quiero batirte en un duelo, quiero tocar las estrellas sin despegarme del suelo.